Poliana, ¿sí? Poliana, ¿sí? Poliana, ay Arre pues Vamo a ver que hay en A la verga 95 tweets Tiene gente de un putero No es Jumanji, es Veracruz De los hijos Se a la verga Es Veracruz como decía el Es el pulso wey cuando recién empezó Diene Raze, Raze Son un chingo wey Aquí de atrás mira Los apartamentos del Teco Ya no ganaron ahí Hay un squad En el medio wey Ahí contigo no cayó nadie En la comisaría yo vi 3 Son señales en mi wey Venía cayendo y vi un grip Era todo lo que veía No sé cómo nos va a ir aquí Entre el careco y nosotros hay 4 wey Último hay un squad Voy a desearles guardia En la puloría Ya tengo que ir a pelear wey Yo también pero no tengo con qué O sea chaleco y esas madres Ya voy por allá wey Hay que pelear ahí wey Están ocupados esos vatos campeando ahí Voy a irle cerrando el paso wey Calle Que verga wey Ni pedo Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Espérate 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 Ahí de aquí lo estoy viendo Mamón Ah bueno ok Yo no Están adentro wey Si sé que están ahí Pues están ahí Ya están abajo Los viene la segunda planta Abajo como para venir por mí Ya están Simón ahí vienen Ya me escucharon de hecho O sea van por ti o vienen por mí Ahí están abajo No están volteando para otra parte No están volteando para otra parte No están volteando para otra parte Ahí están abajo wey Ah ya te vi Están en segundo piso Un vato está abajo Pero como que se regresó wey Está arriba en el techo Sammy Hay uno en el techo wey Ya lo escuché Lo estoy buscando Lo estoy buscando Lo estoy buscando yo Si sube la cornisa Me puedo tirar wey ¿Quién está looteando? Alios Estoy en la casa del frente wey No traes un C4 Un C4 No, 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 no No, 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 no No, no, Pedro Voy a llegar a la planta baja de acá No he looteado ahí A ver si hay un C4 A ver si hay un C4 wey No, no, la cornisa Subió la cornisa, subió la cornisa Subió la cornisa, espérame No, chico, no Lo tumbé hombre Lo tumbé pero no está muerto Lo tumbé pero no está muerto Simón Lo bajó, lo bajó Me quiso tirar a mí wey Simón Tiro humo Tiro humo Van a ir por ahí wey Aquí ya lootearon wey Es que estaría bien estúpido wey A ver Pero en C4 No Ahí viene Ahí viene Andan arriba No, chingados Estoy buscando C4 wey En segundo piso wey Granada wey Voy a subir wey Qué mamá No lo agarró wey No lo agarró wey Chingado Segundo piso Veo Ah, el ultimo piso, Gustavo No hubo distracción Jajajaja, distracción Bueno, aquí ya les tapé la salida Se han tapado aquí No van a poder bajar No van a poder bajar por otro lado Más que por la escalera Y está tapado, wey ¿Por qué lo tapaste? Con el escudo, wey Ah, ok ¿Lo pueden brincar o lo pueden quitar, wey? Eh, a putazos Brincarlo no creo, wey Pero si lo brincan, pues aquí lo voy a chingar Busca un C4, wey Busca un C4 El Maglid que está looteando, wey, yo estoy cubriendo acá, wey Si se tiran O rodean, lo que sea Aquí estoy ¿Cómo van a estar los botos ahí todavía sin hacer nada, wey? Ahí está, arriba, wey Se me tiraron Se me tiraron al Maglid, wey Estoy buscando Agua, ¿dónde está? Se me va a matar, maldios al agrero Esos no fueron ellos, wey Wey, lo estoy escuchando aquí, mamón Arriba de ti está el vato aquí, wey люди Estoy buscando todavía y no encuentro Aaaaahhhhhh Esa que si traen ese C4, si es un Mazarleña Pues estoy buscando, pero pues No es como que a la verga Justo lo que quería No funciona ¿Ya lo traes? No, no, no Yo digo PUBG no funciona así El Mario de ir diciendo cosas Encontré un mortero Encontré un dron Le salve el culo a la bestia Encontré No hay nada Granadas Bueno, aquí tengo una granada Tiene cuatro Tienen el techo, ¿no? Sí Hola, hola, malo Traigo un mortero, güey Hay un mortero aquí Ah, pues, también ¿Cómo no? Ah, ya sé que es mortero, güey Sí, bueno, en tu edificio había uno Sí, bueno, ya había uno Son 700 metros lo mínimo que tira, güey Entonces Ahí te pongo la marca Está apuntando los dos arriba Ahí, güey Me perdí Ah, ¿cómo sabes cuánto es la distancia, güey? Bueno, amarillo está Eh, cada cuadrito Cada cuadrito Cada cuadrito son 500 metros Ah, fero A ver, ok Ya, más o menos ya vi ¿Qué tanto? Ah, me duele pinche ángulo imposible, güey Donde me disparó el vato, güey Ahí me avisas Qué pedo Más a la izquierda Más a la izquierda Más a la derecha ¿Te pasa allá? Sí, creo que sí No cayó aquí, güey Cayó allá atrás con el careco, güey Es que hay gente aquí, güey Metieron un humo, güey Metieron un humo, güey Vino gente aquí, güey ¿Cuánto meto retiraste? Metió Eh, hay gente aquí, güey Sorry Ah, es que A ver No, sí, vete, vete, nero Vete, vete, vete Sí, sí, me fui, güey No, el nero, güey, el nero Sí, hay gente ahí, güey Ya me tiraron un humo Estamos fuera de la zona, güey Estamos fuera de la zona, güey Digo que Estaba quedando en cuenta que el humo fue el que tiré yo, güey Le quise tirar un humo de pistola No seas mamona hasta con el nero Puede ser, puede ser Puede ser, güey, porque le falló Lo tiró de abajo hacia arriba Y le pasó rozando la cabeza al vato Pero no pegó en la pared, güey Y sí, calculo que llegó como para allá donde estás tú, güey Sí, güey Victoria, aquí, mira Así, sí, güey Cerca de enfrente de ti, yo creo, güey Oh, más cerca, güey Más para atrás, más para atrás Ya no tengo munición, güey Ah, pues valió verga Aquí andan los vatos, güey Ah, está bien pasado, nero Pero bien, machín, güey Era como 100 metros, güey Eh, buscamos un carro y nos vamos Estamos perdiendo mucho tiempo, güey Sí, güey Sí, 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 busquen un carro, güey Me voy por acá Me cague a la verga, pinche carico, por tu culpa Hay un buggy acá, güey Le viene la zona Agárralo A ver si no me chingan, güey Me han empezado a tirar, güey El malo es donde se está tirando Ya, valió madre Vamos, 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 vamos No, voy a caer, güey Valió madre, güey Voy a tapar la zona Valió verga, güey Cingado No falla Sí, nos quedamos mucho tiempo aquí Corre, pendejo Güey No, no, mate No, corre, el mono, güey Estoy pique y pique No, 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 no Vamos a tirar del techo seguramente, güey Probablemente sí 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 Ya se dieron cuenta que está tapado aquí, güey Ah, qué mamada, güey Ah, qué mamada, güey Cayó uno No hay nada No hay nada Vamos, pues ya, güey Vamos, pues ya, güey Ya tumbó Ahí están Ahí están Y son tres No son los bostos que le mataron ahorita también, güey No creo, güey No creo, güey Lo traigo, güey Ese es el último, güey Ese es el último, güey Ese es el último, güey, Simón Chingalo ¿Dónde está, güey? Ahí adentro Ah, es el simonero Está adentro, está adentro ¿Adentro dónde? Levantame, 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 levantame Levantame, levantame, levantame Está levantando al otro, güey Te quedé sin balas, güey Te quedé sin balas, güey Te quedé sin balas, güey No tienes balas, güey Traigo dos, güey Te traes escopeta, güey Aquí enseguida está, Nero Matificar ahí Ahí está, ahí está el vato Te vayas, güey Escucha, güey ¿Ese era niño? No, güey, sí estaba levantando la pena, güey Fue para arriba El baño, ¿no se metió el baño? No sé, güey Acúrate 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 Hay unas banditas ahí adentro ¿Se contó muertes? Dos Se murió, lo mató la zona, güey Se tiró Ah, no, Jesús Ya no trae ni balas, el vato, güey Adentro, otro lado derecho, hay unas banditas, güey No, güey, se ha haber ido, güey Lo más probable Lo más probable Salieron, a ver si no están los que suben Güey, que mamón, güey, neta, güey ¿Viste eso? Se puede curar, sí, mor Me marcó que me subió una caja, güey Me marcó que me subió una caja, güey Venga tu madre, güey Hay un buggy Tengo un buggy Tengo un buggy, no sé, pero ojalá No, 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 no Ay, hay un buggy Es que se fueron, güey Sí, yo digo que también Sí, se salió, güey Sí les dolió el culillo Creo que eran tres, wey Nomás quedó uno, wey ¿Vamos para atrás? Sí, para atrás, para atrás Pónchaselo, pónchaselo Voy bailando nomás Bueno, maldito